hola hola amigas y amigos de youtube gamer de roblos caballeros y caballeras he vuelto con otro vídeo de roblos y les traigo cómo borrar amigos rápidamente en roblos pero en celular ustedes ya habrán visto este vídeo de cómo borrar amigos desde el computador con una aplicación de google chrome este vídeo tiene 188 mil visitas pero me han pedido mucho que cómo se borran amigos en celular y aquí les traigo este pequeño troco como verán entraba que a mi cuenta y tengo bastantes bastantes amigos y algunos les pasa que tienen más de 200 amigos y necesitan borrar amigos estoy aquí en mi computador pero vamos a hacerlo desde un teléfono celular o un smartphone pero antes de empezar con el vídeo vamos con algunos saludos de los suscriptores que más me apoyan y más me siguen en este caso voy a saludar a juan dionisio que quiere que lo salude y a samuel ve que también está interesado en que los saludo unos saludos muy especiales para juan dionisio y para samuel ve y un saludo muy especial para aquí hoy juro rengoku que dice mister robot te admiro no dejes de hacer contenido hay unos pocos que de corazón te seguimos y te queremos por todo tu camino en tu canal eres la prueba de que con esfuerzo y perseverancia las cosas se pueden lograr muchas gracias y esto es un saludo bastante especial ya voy a llegar a los 50 mil suscriptores como personas como kyo juro también un saludo muy especial para p x x de charlie que también quiere que lo salude y también un saludo muy especial para milagro santana que también quiere que la salude para elean díaz y un saludo súper especial para un poco de roxy que dice que ha visto todos mis vídeos ahora sí vamos a ir con la explicación de cómo borrar amigos en tu celular pero antes quiero invitarte a mi juego juega fórmula roblox con mister robot que está bastante chido y es totalmente gratuito tiene un parque de diversiones una pista de fórmula 1 y también tiene un laberinto y una pista de paintball ahora sí vamos con el vídeo ya estamos aquí en el juego de roblox es muy importante no pueden entrar como app sino que deben entrar como browser le vamos a pintar como browser entramos ya que la cuenta rolos vamos aquí a ver todos los amigos y aquí donde empieza el truco vamos a empezar a decir abrir una nueva pestaña aquí ya están todos los amigos y los que vamos a borrar me perdona teos me perdona johnny y me perdona todos los amigos que borren porque esto es un ejercicio para que ustedes aprendan a cómo borrarlos después vuelven y me mandan la solicitud de amistad entonces simplemente le dan clic y esperan a que se abra una pestaña y le dicen abrir como nueva tab y así lo hacen con todos los amigos de roblox aquí volvemos atrás escogemos el otro le decimos abrir una nueva pestaña y así hacemos con todos le damos clic abrir como nueva pestaña clic abrir como nueva pestaña y así hacemos con todos nuestros amigos que queramos borrar abrir como nueva pestaña entonces cómo hacemos para borrarlos simplemente vamos aquí en este cuadrito donde están el número de pestañas abiertas le damos a abrir y aquí están todos nuestros amigos volvemos y los recuperamos y sencillamente le decimos a un friend que significa que ya no es amigo nuestro vamos a la otra pestaña aquí también le decimos a un friend o borrar vamos a la otra pestaña y así podemos borrar todos los amigos que hemos seleccionado pestaña por pestaña y así empezamos a borrar amigos de roblox y como sé yo que los he borrado vuelvo y entro aquí amigos le damos todos y ya los primeros que estaban aquí ya no están como amigos y necesitamos volverlos a crear como amigos y recuerden jugar un juego fórmula roblox como lo buscan simplemente colocan acá fórmula roblox y este robot y aquí lo van a encontrar le hacen clic vuelven y le hacen aquí un clic y van a jugar mi juego fórmula roblox allí los espero para que juguemos juntos fórmula roblox de míster rod aquí ya estoy en mi juego es un juego bastante chido se los recomiendo a todos tienen muchos carros casi todos funcionan se pueden vestir como ustedes quieran los vestidos son totalmente gratuitos vamos a ponerme este red bull para que me ponga alas aunque ya las alas las tengo y también vamos a ponernos un casco y he perdido el casco volvamos por el casco todos gratuitos no tienen que pagar absolutamente por nada listo ahí ya estoy súper vestido para la fórmula roblox y aquí vamos al tablero de donaciones vamos a ver quiénes me han donado dinero ahí están los donantes de dinero dragon manu me ha donado robux mister robot pro 14 y filibon 12 2909 también me ha donado roblox no deben de pisar estas líneas amarillas y rojas ya que son bastante peligrosas los carros también son gratuitos son bastante veloces y deben de tener mucho cuidado con esta pista ya que es supremamente veloz aquí los espero en fórmula roblox para una partida de fórmula 1 pero aquí les tengo una sorpresa voy a bajarme acá vamos a pegar un brinco y podemos caer directamente a un laberinto vamos a ver si soy capaz de salir tiene que tener mucho cuidado con los zombies vamos a ver si soy capaz de salir esas rayitas verdes que tienen por ahí son los zombies sigan la luz y finalmente he conseguido la salida salí por la parte de atrás estas camionetas también las podemos usar nos dejemos la por acá y vamos por la ropa de combate también hay un edificio que está en construcción tiene muchos pisos también hay paracaídas allí en el edificio no les puedo mostrar todo el juego ya que es bastante bastante largo vamos a ir por la ropa de combate y les voy a mostrar cómo se puede combatir a los zombies vamos a cambiarme la ropa también hay una casa embrujada y también tenemos un parque de diversiones afortunadamente los zombies no han aparecido está bastante lento esto vamos a ver más adelante me darán mi uniforme cuidado con esas líneas rojas y amarillas los zombies no se donde andarán vamos a subir a la torre a ver si los puedo ubicar vamos a ver más adelante me darán vamos a ver más adelante me darán vamos a ver más adelante me darán miren a ver si le voy a traer o llamar la atención de los zombies creo que me he caído bueno aquí me tocó rehacerme porque tuve un percance al bajarme de la torre caí de cabeza y aquí vamos a ir al parque de diversiones pero mientras voy al parque de diversiones voy a ver si invito a algunos de los amigos parece que no tengo muchos amigos online todos están parece que estudiando y no tengo muchos amigos con quien jugar el día de hoy vamos a regresarnos y esperar a ver si alguno de los amigos me acepta la invitación es un parque de diversiones bastante bastante chido este me gusta bastante vamos primero a encender esa torre como les decía todo es totalmente gratuito listo ya la ha encendido vamos a ver si soy capaz de montarme esperamos a que llegue está bajando no fui capaz esperemos a que lo haga otra vez ahí viene listo como verán el parque tiene muchísimas muchísimas atracciones casas embrujadas pero tiene que tener mucho cuidado ya que hay muchos trucos y también hay unos zombies que te pueden capturar allá hacia el fondo está la casa embrujada y también aquí hay un carrusel vamos al carrusel y desde el carrusel los voy a despedir y nos veremos en una próxima oportunidad los espero a todos en mi montaña rusa de mister de robot vayan a buscarlo fórmula rolos mister robot y además de carros hay muchas pero muchas pero muchas diversiones chau chau y suerte y y y y y y y y ¡Suscríbete!